Al principio creo Dios los cielos, la tierra, Adán y Eva. Uy uy uy. Ellos no tenían anzuelos y en el suelo pescaban, Moldieron la manzana y por eso la hama can, Se puse un taparrabos de los que usaba Tarzana, Y ahí le dijo Adán, Toma lo que te mandan 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 Y ahí le dijo Adán, Toma lo que te mandan 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 Y ahí le dijo Adán, Toma lo que te mandan ¿Quién sabe que le dijo Adán El tigero Sodiadán, to, to, toma lo que te mandan. Oye Eva, tú me gustas por tu coco mordán. To, to, toma lo que te mandan. ¿Sabes qué le dijo el tigero Sodiadán? To, to, toma lo que te mandan. Eva, que tú me gustas por tu coco mordán. To, to, toma lo que te mandan. Oye, oye, oye bien lo que te estoy diciendo, Eva. Acabo de inventarme una cosa nueva. Mi gusano tiene que entrar a tu cueva, porque lo que te mandan, el gusano es que lo lleva. Vamos a destilla, vamos a destilla. Acabo de inventarme una cosa nueva. Y no olvides que tú saliste de mi cotilla. Una cosa nueva, una cosa nueva. Vamos a destilla, vamos a destilla. Acabo de inventarme una cosa nueva. Y no olvides que tú saliste de mi cotilla. Una cosa nueva, una cosa nueva. Me lo dejó involucra por la culebra. Puso Adán que comete ese pecado, pero Adán se la desquitó. Y esa misma noche le hizo un atentado. To, 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 toma lo que te mandan. To, to, toma lo que te mandan. To, to, toma lo que te mandan. Y ahí le dijo Adán, toma lo que te mandan. To, to, toma lo que te mandan. To, to, toma lo que te mandan. Y ahí le dijo Adán, toma lo que te mandan. Y ahí le dijo Adán, toma lo que te mandan. Adán estaba contento que nadie le era yerno. Y sin preocupación de que vale pegue el cuerno. Por su creencia, él pasó por Pariguayo. Cuando encontró a Eva involucra con un caballo. Involucra con un caballo. Involucra con un caballo. Involucra con un caballo. Con, 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 con un caballo. Eva quedó embarazada, Adán desea que no era de él. Y de esa forma llegaron Caín y Abel. Per, 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 Caín y Abel. Per, 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 Caín y Abel. Ellos no tenían el suelo y en el suelo pescaban. Moldieron la manzana y por eso la macan. Se pusieron un taparrabos de lo que usaba Tarzán. Y ahí le dijo Adán, toma lo que te mandan. To, to, toma lo que te mandan. To, to, toma lo que te mandan. Y ahí le dijo Adán, toma lo que te mandan. To, 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 toma lo que te mandan. To, to, toma lo que te mandan. To, to, toma lo que te mandan. Y ahí le dijo Adán, toma lo que te mandan. Si sabes que él le dijo Eva, el tigero es odiada. Dj con Madreja, monoto. Oye Eva, tú me gustas por tu Coco Mordán. Lidia La Buenona, Bellaco. MP Studio, la torre de control. El cuartel de los tigres, como ustedes quieran. Puchuchuy, yo soy Mr. Blade. MR. Blades, la navaja, el sicario. Esto va para afuera. Guagueron, pio rabia. Menor Racing, Negro Black. Tyson, esto es burla papá. Poco Popochi, la cargo la Cartier. Yarey, el Missy. Que lo que, el pavo. Capa, dile to. Emanuel, Jando. Doble J estilo, Melvin Black. Dile yo que esto de tigre pa tigre.